¡Sala, la, la, la! ¡Oh, oh, oh! ¡Sala, la, la, la! ¡Oh, oh, oh! ¡Rarai, rarai, rarara! ¡Rarai, rarai, rarara! ¡Rarai, rarai, rarara! Prométeme que no vas a llorar Mamá que te voy a dar un disgustillo Te llamo desde aquí del hospital Tranquila que estoy fuera de peligro Sabes bien que cuando salgo En el coche vamos cuatro Nos turnamos y el que lo lleve En esa noche lo debe Pero más el mundo está loca Todos no son como nosotros Esa noche, Omar, le tocaba a Juan Y no le dio tiempo ni de reaccionar No lo vio venir a lo rayo aquel En su puto coche, tras retrocarril La guitarra gané, lo vi sonreír Mientras le ponía solo un collarín En cambio Juan está muy grave Mamá tengo mucho miedo Llamando a su madre Porque yo no puedo Porque yo no puedo Porque yo no puedo